También en Disney Plus vi Luca, esta película de animación que nos cuenta la historia de un monstruo marino que sale a la superficie, conoce a un amigo. Estos dos comienzan a aprender sobre la vida de los humanos y deciden conocer el mundo a través de su motoneta. Eso es la historia. Bueno, sí, la sinopsis se podría decir de la película. A mí no me gustó. Se me hizo muy, muy hueca y cosas que no tienen sentido. Cuando suben a la superficie, se supone que ya los dos saben que es una motocicleta. ¿Cómo saben que es una motocicleta? ¿Cómo saben que esa cosa los va a ayudar para que puedan recorrer el mundo? Si Luca ni siquiera sabía lo que era un despertador, ahora me dices que ya sabes lo que es una Vespa. Bueno, una motocicleta. Para mí, eso no tiene sentido. Después la historia sigue avanzando y tenemos al villano, que es este Enzo. ¿Cómo se llama? Benzo. Benzo, Benzo. Ajá. Bueno, un malo. Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es bullying? Sí. Pero ni siquiera sabemos por qué es bullying. Solo es malo. Solo es malo. Solo es malo por ser malo. Porque es un señor que ya está ahí con los niños, que debería ser peligroso. Ojo, que un señor esté con dos niños, él solo, y que los controle tanto. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Es un malo malote que nada más tiene que estar ahí. Y la niña de pelo rojo, que es la buena, la que va a salvarlos y la que tiene que estar ahí. Porque pues tiene que haber un bueno y ayudar a los héroes de la historia. El final es muy bonito. A mí sí me gustó. Es referencia, creo, a Call Me By Your Name. No estoy seguro. Sí. Bastante referente. Bueno, ahorita hablas de eso. Ajá. Ajá. Bueno, es referencia a Call Me By Your Name. No se habla explícitamente sobre la homosexualidad. Pero creo que se da a entender bastante claro con esta referencia. Que para ser la primera película de Disney que intenta tocar este tema, está bien. No es memorable. Bueno, de Pixar, no es memorable. Pero para ser de las primeras películas en general que hablas sobre este tema de animación, para mí lo tocó de una forma bastante bien. Sí. A mí, ok. Yo la vi hace dos semanas, tal vez más, o tres. No estoy seguro. La vi cuando salió, como dos días después que salió. Cabe recalcar que no salió con Premier Access. Esta salió directo a Disney+. Pixar estuvo muy enojado con Disney. Bueno, se estuvieron peleando por Twitter de que por qué no salió en Premier Access, que por qué no la sacaron a cines también. Estuvieron ahí como haciendo los directores y los productores sus mensajes de odio. A mí se me hizo una combinación de Call Me By Your Name con The Shape of Water, sin ningún pedo. Nunca te toman el tema de que si son enamorados o cosas así. No, no. Siempre lo tocan desde el punto de la amistad. Pero sí te lo insinúan. O sea, en realidad tampoco te dejan así como de que solo son amigos. Pues no, así te lo insinúan en ese asunto. Entre aquellos dos puede existir algo más. Más que nada por los celos que siente él con la chica. A mí me gustó mucho la animación, por cierto. No es una animación súper detallada como Inside Out. Como Coco. Como Coco o Soul. No, no, no. Es una animación un poco más burda. Tipo la animación que hace Dreamgirls con Madagascar o cosas así. Un poco más animada. Ahora sí que más cartoon. A mí me recordó mucho la animación que hicieron el... Que hacen los que producen las películas de Igualas y Gromit. Estos muñequitos de plastilina. Hay una escena donde salen al agua y se ve como un anochecer bastante bonito. Y me recordó mucho a Igualas y Gromit. Sí, 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 sí. A mí también. Sí, por completo. El director, curiosamente, es su segunda... Su tercera película. Su segunda película fue un gran dinosaurio que le fue malísimo, por cierto, en Disney. La primera se llama La Luna. Es una película independiente. Se llama Enrico Casarosa. Justamente es un italiano. Bueno, un italiano que vive en Estados Unidos. Ha trabajado y participado en varias películas de Disney y Pixar. Pero esta es su... Se podría decir que es su primera película produciendo y dirigiendo. Y su producción grande. Y me parece que también participó en el guión. Sí. Sí, sí, sí. La más grande, se podría decir, con el mayor presupuesto. A mí, como te comento, sí me gustó. Se me hicieron absurdas muchas cosas. Sí. Se me hicieron innecesarias también otras muchas cosas. Sí. Mi personaje favorito, sin duda alguna, es el papá. El papá de esta chica. Este, que es un... Justamente es un pescador. Él me encanta, no sé por qué. Me gustó mucho la participación de ese personaje. A mí fue el que... Y este... Ajá. Yo pienso que ese es el personaje que más sobraba en toda la película. Me gustó tanto. Me gustó muchísimo ese personaje. Este... No sé por qué me gustó. En realidad, o sea, creo que se me hizo un personaje carismático hasta cierto punto. Este... Y los protagonistas en realidad son Luca y... Alberto. De ahí se conocen a esta chica que... Este... Que es la que les empieza como a mostrar un poco más... Ay, pendejo ahí más. Que es la que les empieza a mostrar un poco más de... 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 De la mundo humano, ¿no? Ajá, de la superficie. Ajá. Bueno, yo siento que es de... Si es de las peorcitas películas de Pixar. Es trascendental por el tema que toca. Pero de ahí en fuera, no creo que sea recordada con mucho cariño. La animación sí está muy bonita. Mi personaje favorito fue el gato. El gato se me hizo hermoso. La animación es hermosa. Y ya creo que eso es todo lo que tengo que decir de Luca. Veanla porque pues... Está entretenida. Sí, sí. Veanla porque está entretenida. Y tiene un mensaje claro y decente. Exactamente. Sí. Sí. Y decir que Pixar tiene malas películas... Es como decir... Que el cine mexicano... Tiene películas... Buenas. Bueno, el cine comercial mexicano. O sea, es mala, pero no es mala. Seguramente has visto peores películas. Es que no creo que sea mala. Siento que está dirigida muy, muy dirigida al público infantil. Porque pues es una historia muy simple. A diferencia de otras historias que Pixar tenía. Como Ratatouille. Esta historia es más digerible. No se centra tanto en los detalles. Claro, claro. No, no. Es que Pixar tiene obras de arte. O sea, Wall-E es una obra de arte cada toma. Sí, sí, sí. O Ratatouille es una obra de arte igual. Este... Sí, sí. ¿Nos van a acostumbrar a tener historias tan, tan profundas? Sí. Porque pues es animación. Al final, quieras o no, son películas que van a ver los niños. Y pues un niño pues no se va a poner a pensar en cuál es la psicología de Ratatouille. Los personajes. Sí, no, claro. Lo que él quiere es ver cosas bonitas, ver monstruos marinos. Y ver que convivan con los humanos. Y ver que los buenos ganan. Para... Sí. Está entretenido. Sí, sí, sí. Creo que mis escenas favoritas fueron todas estas escenas donde los papás intentan descubrir al niño. Y mojan a todos los demás niños. O sea, creo que es lo más divertido de la película. Porque pues vas a unos señores mojando a unos niños con el café. Está chido, está chido. Bueno, pues esa película fue la que vi de Disney+.